Hoy, con una estrella cantante, que también hace teatro aquí desde el bar, restaurante, el chaval, le voy a cantar a este canal, quítese la gorra, para que todo el mundo lo vea. Aquí es como el papo, papá, yo le voy a decirlo, ¿eh? La gorra solo sirve en un chulubarache. Aquí, mon papito. ¿Usted sabe de ser de la gorra? ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué rico! ¡Mira, eso es tuyo! ¡Oh, mi puta! ¡Ay, amor! ¡Venga, mi amor! Está listo, señoras y señores, se habla el telón, sale un micrófono, mi gay le tira la música, y esto sale así. Ya no queda nada, todo ha terminado, el amor que un día nos hizo vibrar. En caso de dar y sentir a cambio, besos más chiquitos, besos de sal, lo que juro es que es como un cuento real, que es como un minuto. O sea, yo lo hago, amor, pero no me cuento, lo que yo le he mirado. Pero ya es mi tarde para perdonar Voy y voy a desvanecer un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer vencido al final No hay nada en la tierra que haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo como otro que es Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás